El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a iniciar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. No lo olviden, estamos con nuestra señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manaví. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por el canal 3 para los suscriptores de TVNET. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live por la fanpage de Majestad Radio. Estamos en el canal de YouTube de Majestad Radio. Diversas posibilidades para que ustedes puedan sintonizar este espacio de noticias. Yo les decía al inicio del programa, y claro, quienes nos siguen a diario saben perfectamente nuestro principio irrenunciable de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la diversidad de las voces que se escuchan en este espacio. Estuvimos la semana anterior con el abogado del doctor Férdica Rion, el doctor Estarín Raza, a inicios de esta semana con la defensora subrogante Saida Rovira. La víspera estuvimos con el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, dentro del análisis de lo que está pasando a nivel institucional y de la situación de la defensoría del pueblo. Hoy vamos a conversar justamente dentro de lo que está pasando con Frédica Rion, con su esposa, con Priscila Chetini, quien es la esposa de Frédica Rion, defensor del pueblo, que nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, Priscila? Bienvenida, buenos días. Fabricio, buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en su programa. Gracias a la ciudadanía por estarnos escuchando. Estamos atentos a su pregunta, Fabricio. Gracias, gracias. Me olvidaba también, la tuvimos esta semana a Yesenia Guamaní, que es una de las impulsoras de un pedido de juicio político en contra de Frédica Rion. Bueno, a ver, quiero preguntarle a usted en lo personal cómo está asumiendo lo que está pasando con el doctor Frédica Rion, que está detenido desde el 16 de mayo y que tras su detención está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. ¿Cómo lo ha asumido usted como su esposa? Bueno, Fabricio, antes de contar la situación del defensor del pueblo, como esposa, como madre, son 35 días, más de 35 días que mis hijos no pueden ver a su padre. Yo no he podido compartir al 100% con ellos. Es una situación bastante complicada, difícil. Hay que entender que no siempre lo vivimos solo en esta época. Desde el año 2019 hemos recibido como familia amenazas de bomba, amenazas de muerte. ¿Sabían dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Cuántas horas salíamos de la casa? Entonces, ¿todo por qué? Porque Freddy participó en el tema de la denuncia del informe de la verdad. Es la única autoridad en Latinoamérica y en el mundo que puso una denuncia de lesa humanidad a un expresidente de la República en funciones. Lo mismo que a la ministra de Gobierno y al ministro de Defensa en funciones. Entonces, lógicamente, todo esto hizo que se molestaran, comenzaron a amenazar, comenzaron las persecuciones políticas. Es una situación difícil y complicada que la hemos venido viviendo desde el año 2019. Y esto simplemente es una retaliación de lo que ha sucedido por varias denuncias que mi esposo ha realizado, como al ex ministro de Salud, que lo denunció por temas de peculado, de tráfico de influencias, en funciones. Él no ha permitido que se vayan, lo ha hecho en funciones. Y todos estos temas de Defensoría del Pueblo han permitido que ahora haya esta injusticia con el Defensor del Pueblo, con mi esposo Freddy Carrión. A ver, pero vamos, digamos, separando algunas cosas, porque el doctor Carrión protagoniza un incidente, o es parte de un incidente, durante la madrugada de aquel, la noche de aquel sábado, madrugada de aquel domingo, termina siendo detenido. Primero, supuestamente, violó el toque de queda, estuvo consumiendo licor, habría protagonizado un escándalo en un edificio privado y fue acusado inicialmente de haber agredido a una mujer. Luego viene la otra acusación, que es de presunto delito de agresión sexual, pero primero se habló de una agresión a una mujer. ¿Qué hay de cierto sobre esto, Priscila? Bueno, si vamos por el sentido de la violación del toque de queda, por todo lo que ha mencionado, están tres funcionarios públicos involucrados, no solamente es Freddy Carrión. El único que está detenido es mi esposo, Freddy Carrión. Y recordemos, como lo dice, no está acusado por ninguno de estos delitos, de lo que aparecieron en la noche, de lo que se vieron, está acusado por un presunto abuso sexual. Es lo que se le quiere ahora inculpar de un tema que no existió. En la madrugada, existen más de 14 versiones en las que comentan y hablan de un tema de peleas, un tema de toque de queda, un tome de que hubo licor, un tema de que estaban buscando agresores. La supuesta víctima dice que buscaba a cuatro agresores en el subsuelo 2, también buscaba a los agresores en el piso 10, los médicos, policías, ninguno, durante 12 horas, dijeron que existía un abuso sexual. ¿Por qué cambian las versiones después? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué el señor Falconi llama al ministro de gobierno en ese entonces, Gabriel Martínez, y comienza a darse todo esto que está sucediendo ahora, impidiéndole a Freddy que pueda defenderse en libertad y acusándole de un tema que no existe? A ver, a ver Priscila, me parece importante lo que está diciendo. A ver, en 12 horas, en las 12 horas posteriores a los hechos, nadie habló de delito sexual, nadie. No, la víctima comentaba que había sido posible violada, buscada por personas extrañas. Jamás en todas esas horas que estuvieron la policía, les mencionó que el señor Freddy Carrión fue la persona agresora. Ella los buscaba por el subsuelo 2, los buscaba en el piso 10, decía que alguien había entrado, que alguien los había robado. O sea, habló de más personas, aparte del doctor Carrión y del doctor Mauro Falcone García, hablaba de otras personas que supuestamente le habrían agredido. Así es, siempre hablaron de otras personas durante 12 horas. Llegaron al hospital metropolitano y jamás dijeron que fueron por un tema de agresión sexual. Dijeron que los habían atacado, que los habían violentado, pero físicamente, más no, nunca un abuso sexual. Ahora, ¿por qué cambiaron las versiones en esas 12 horas? Es lo que no se explica. O sea, 12 horas después ya mencionan que el presunto agresor es el doctor Carrión. Así es. Pues en las primeras versiones hablan de unos externos, de cuatro personas que supuestamente no aparecían en el edificio, que les estaban buscando en los pisos del edificio. Y dos horas después, no, no han sido esos cuatro, sino el doctor Carrión. Así es, completamente. Eso es lo que mencionan ahí. ¿Y qué más mencionan allí? O sea, el momento que ya lo mencionan al doctor Carrión, ¿qué le añaden a esa declaración? Bueno, que él ha hecho el tema de la agresión sexual. Nosotros no entendíamos qué sucedía, qué estaba pasando. El señor exministro de Salud, el señor Falconi, la supuesta víctima directora del INEM en esa época, en sus testimonios anticipados, cambian las versiones, porque seis y media de la tarde, el señor Falconi da su primera versión y no existe ningún tema de abuso sexual. Luego salen como testigos protegidos por la fiscalía para que puedan dar su testimonio anticipado y cambien las versiones y llevándose el mismo día la audiencia para que Freddy pueda estar detenido. Pero recordemos que dentro del video del asambleísta Huamaní ni siquiera se podría ver un tema de flagrancia. Por lo tanto, estarían violentando los derechos de Freddy Carrión también. ¿Por qué no habría el tema de flagrancia, Priscila? Explíquenos, por favor. Porque ellos mencionan desde toda la mañana que estuvieron con resguardo policial. Por lo tanto, se cubriría el tema de flagrancia. Mientras no fue así, el señor Freddy Carrión, mi esposo, fue a dormir en la casa de un familiar a las nueve y media de la mañana. Ingresó solo a la clínica con el médico que lo acompañaba sin ningún resguardo policial. Apenas al mediodía es lo que recién aparece un tema de abuso sexual y comienzan a hacer todas las investigaciones y tratar de poner a las dos y veinte, más o menos, el tema del resguardo de la Policía Nacional. Entonces, no existía ningún tema de flagrancia en toda la noche. No los detuvieron. Eso le iba a preguntar. A ver, en la madrugada, supuestamente, se dan los hechos, se da el escándalo. Hay la famosa, esta llamada que ya le voy a preguntar del doctor Mauro Falconía, al entonces ministro de Gobierno, Gabriel Martínez. Esa llamada fue revelada esta semana. en la Asamblea Nacional, en el marco de la Comisión de Fiscalización. Pero ya vamos a abordar el tema de la llamada. El tema es que, inicialmente, no fue detenido el doctor Carrion. ¿Estaba libre? ¿No había pasado nada? No, no fue detenido hasta las dos de la tarde del día dieciséis. Más de catorce horas después de lo sucedido. Él nunca estuvo detenido. ¿Y en qué momento lo detienen? Cuando estaba en la clínica, cuando a las once y cuarenta y cinco, lo aprenden al señor Falconía y él comienza a cambiar versiones diciendo que existía un tema de abuso sexual. Entonces, ya no había un tema de la violación del toque de queda. Ahora existía otro proceso que era abuso sexual. Es más, les tomaron a Freddy los derechos por tema de la violación al toque de queda. Y después apareció el tema de la agresión sexual, que es diferente a una violación. Ojo, ¿no? Porque muchas personas lo están diciendo que es un violador. No es así. Es un tema de abuso y agresión sexual. Por lo tanto, en el procedimiento, en las pruebas, no existe de lo que se le está acusando. No hay las pruebas necesarias para que le acusen por un tema de abuso sexual. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué siguen empecinados en tenerlo detenido cuando existen otras medidas cautelares que le permitirían defenderse en libertad? Pero es una presión que existe desde actores políticos, las redes sociales, que ya lo han juzgado a él como un posible abusador. Ya lo han juzgado. Entonces, vemos en el Ecuador que las redes sociales, los actores políticos deberían ser jueces y ya dictar sentencia. Porque eso es lo que han hecho. Hasta la propia Defensoría del Pueblo con la ex-vicedefensora ya lo acusó al siguiente día que estuvo detenido. ¿Dónde está la presunción de inocencia que dice la Constitución? Y el debido proceso. Cuando usted dice que no hay pruebas de la agresión sexual, ¿a qué se refiere? Uno y dos. Si no hay pruebas, ¿por qué está detenido? O sea, ¿solamente está detenido por las versiones tanto del doctor Mauro Falconi García cuanto de la de la presunta, de la mujer presuntamente agredida, ultrajada? Así es. Lo detienen a él por las versiones ni siquiera de la víctima. Ojo, lo detienen por la versión del ex-ministro de salud. Lo detienen por un comunicado que jamás sacó Freddy Carrión el día de los hechos de la Defensoría del Pueblo y eso hasta consta en las versiones. Esas fueron las pruebas que la fiscal dio para poderlo detener a Freddy solamente con las versiones. Y mucho ojo aquí también, Fabricio. Existió, no existía ningún examen médico legal ese día, solamente el de Freddy Carrión. a la señora víctima le hacen un examen médico legal cuatro días después, no el mismo día, sino cuatro días después. Eso está legal, eso es permitido, demuestra algún tema de abuso sexual que hagan un examen médico legal cuatro días después. Y ese examen debió haberse practicado inmediatamente. Así es, en temas de violación de abuso sexual se lo hace el mismo día la víctima, pero solamente Freddy fue detenido por versiones y por un comunicado fue detenido y privado de la libertad porque él no se iba a escapar del país, él cumplía sus funciones como defensor del pueblo. Él tenía todos los arrayos para defenderse en libertad pero lo quisieron callar, quisieron que esté detenido para que no pueda hablar y defenderse. Ahora, le voy a decir una cosa y me gustaría su opinión porque realmente me extraña todo esto y seguramente muchos de los que nos están siguiendo también tienen la misma inquietud. O sea, resulta que el doctor Carrión estaba en una reunión con Mauro Falconi García, el exministro de Salud, con la otra señora que supuestamente fue agredida sexualmente según la versión de ella, en una reunión social, me imagino yo que eran amigos, ¿cómo es que los amigos después le dan la espalda y lo acusan de ser un agresor sexual? Explíqueme por favor, Preciera, porque no le entiendo. Bueno, ellos eran amigos que conocían por el tema de Cruz Roja, lógicamente desde el día jueves que pasaron los hechos al sábado dos días antes, fueron a verlo a la Defensoría del Pueblo para denunciar temas de las vacunas VIP de altas autoridades que estaban involucradas. también fueron a ver de una empresa china la señora para tener un tema de certificado de calidad. Le presionaban para que asista a unas reuniones el viernes no pudo, luego le invitaron el sábado y quedó en ir un par de horas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué cambiaron luego las versiones? A esto vamos. ¿Por qué no mencionaron, Fabricio, que una prima de la señora víctima trató de sustraer dinero de la casa del señor Falconi, de la señora víctima? ¿Por qué no contaron esa versión? ¿Acaso hay algún dinero que se pagó? Tal vez por hacer ese trama, esta coartada, como menciona la Asamblea. ¿A qué se refiere, Priscila? Había dinero y hay una persona, una cuarta persona involucrada, hay una cuarta persona involucrada que estuvo allí y que supo de un dinero y trató de sacar dinero. Esto es totalmente nuevo y sí me gustaría que nos amplíe la explicación sobre esto, por favor. Así es. Existió dentro de ese departamento cerca de 47 mil dólares que pertenecían al señor Falconi, a la señora Gabriela y una tercera persona prima de la víctima trató de sustraer. Pero esto nadie lo menciona, esto nadie lo dice. Recordemos que el señor ex ministro de Salud también está involucrado y tiene varios procesos abiertos por peculado, pero de él no se lo menciona nada. Todo cayó sobre Freddy Carrión, el defensor del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren silenciar? ¿Por qué lo acusaron de algo que no hizo? ¿Por qué no se habla de estos detalles? ¿Por qué otros medios de comunicación tienen derecho a conocer el expediente? Y hablan de pruebas que son reservadas, pero ninguno menciona las cosas que yo le estoy mencionando? Esto que está mencionando, Priscila, esto que está mencionando, ¿está en el expediente? ¿Este intento de una persona, de una cuarta persona, de una prima que nos dice usted que intentó sacar dinero del departamento, ¿está en el expediente? Así es, ahí constan en las versiones que la policía se dio cuenta, ahí constan en las versiones que existe este dinero, existe esa cantidad ahí y nadie ha hecho nada, nadie ha dicho nada. Como digo, todos los actores políticos y redes sociales se concentraron en acusar a Freddy. Es más, ahora ya ni siquiera les preocupa el tema de abuso sexual. Ya lo nombran, pasó a segundo plano este delito. Ahora es el tema de la Defensoría del Pueblo, de que quiere aferrarse del puesto, de que quiere, desde que ha estado trabajando desde la cárcel. O sea, se terminó constantemente el término de abuso sexual. Ahora pasamos a otro tema, entonces ya no les interesa, entonces vamos viendo que sí existió la coartada que menciona la asambleista Huamaní con el señor Falcón y el ministro de Gobierno y varias personas que también están involucradas. Existe el tema político que desde octubre del 2019 le están persiguiendo, investigando dónde estamos, cómo estamos, amenazas de bomba a mí, a mis tres hijos, a mi esposo. ¿Todo esto es normal que suceda? ¿Todo esto es real, Fabricio? Priscila, no me quedó claro, yo le preguntaba hace minutos por qué estaba el doctor Carrión en esta reunión social. ¿Era una reunión social? ¿Eran amigos con el doctor Falcón? ¿Eran, perdón que lo diga de esta manera, ¿eran muy panas que se pegaron los tragos en el departamento? Jamás quedaron en irse a una reunión social, aquí estas clandestinas. Esta era una reunión que lo venían presionando más de dos días porque ellos decían conocer denuncias sobre las vacunas VIP, denuncias que el ex ministro de Salud quería hacerle conocer a Freddy Carrión y que el día jueves fueron a la Defensoría del Pueblo a hacerlo. Como el viernes no pudo, le insistieron en las horas de la tarde, de la mañana y tarde, para que vaya al domicilio y puedan ahí conversar. Jamás, él lo que me ha contado es que se tomó dos copas de vino, una más, abrieron, se acuerda que abrieron una botella de whisky y hasta ahí llegó. No se acuerda absolutamente nada. En el examen psicológico de él está la veracidad de su testimonio en el que él no se acuerda, no sabe qué pasó en ese momento y ya eso le perjudica, ¿no? O sea, le perjudica no acordarse porque eso nos llevó a esto, a no poderse defender y a crear un caso porque lo que están haciendo es crear un proceso para involucrarlo en un tema de abuso sexual. Le pregunto a usted, con todo esto que nos está revelando, que realmente es muy llamativo todo lo que nos dice, ¿le tendieron una trampa a Freddy Carrión, Priscila? Sí, le tendrían una trampa porque eso se ha venido demostrando. Como han actuado los actores políticos, las instituciones, la propia institución nacional de derechos humanos que ya no defiende a la ciudadanía, ahora se dedica a defender puestos. Estas personas se han reunido con los asambleístas que han hecho el juicio político, esta señora se ha reunido con varias instituciones y varias personas para atacar a Freddy Carrión. ¿Con qué manera? ¿Con quedarse con la Defensoría del Pueblo? ¿Por quién está liderado todo esto? ¿Quién les está mandando a hacer todos estos problemas cuando ni siquiera ahora se preocupan por el tema de delito de abuso sexual, Fabriz? Esto es un tema político, esto se volvió ya político, no es un tema legal. En el tema legal él debería estar libre y defendiéndose en libertad, pero lo tienen retenido para que no pueda hablar, no pueda salir y no pueda seguir denunciando todos los actos de corrupción que lo hizo en su momento con el IES, con el Ministerio de Salud, las denuncias al expresidente Moreno, la prohibición de salir de la ministra Romo, al ministro de Defensa. Entonces, ¿qué está pasando? Él no fue un defensor de escritorio, Fabrizio. Usted de alguna manera... Un defensor de territorio. Priscila, usted de alguna manera también, digamos, para sustentar el relato que usted nos está presentando en esta mañana, digamos, podría también vincularlo o relacionarlo con la rápida difusión de los videos, ya que eran videos privados, eran videos del edificio, de la Cámara de Seguridad del edificio, no es que eran videos grabados con el celular, ni mucho menos. Pertenecían al circuito cerrado de seguridad del edificio, pero se difundieron en las primeras horas de la mañana de aquel domingo. ¿Usted cree que eso también, este elemento también está asociado a esta trampa que usted considera que le tendieron al defensor del pueblo? Todos nos preguntamos cómo salieron los videos, quiénes son las personas que también en el departamento grabaron y los sacaron. Ahí, Fabricio, hay un tema importante. Dentro de las personas que ingresaron con la policía conjuntamente, existieron dos personas que fueron dados con números de cédulas falsas. ¿Quiénes eran estas dos personas que subieron también conjuntamente con la policía? Y que, ojo, en la revelación tampoco de los videos, fue cortada de estas partes. Solamente pusieron lo que querían que las personas vean. Entonces, ¿de dónde salió la información? ¿Cómo es que este proceso se va desarrollando tan rápido? Yo me pregunto, Fabricio, ¿por qué el tema de la denuncia en la Fiscalía de Freddy sobre el informe de la verdad sobre el expresidente? ¿Cómo está ese proceso? ¿Por qué no ha salido? ¿Dónde está la agilidad que tienen con el exministro de Salud cuando denunció el tema de peculado? ¿Dónde está este proceso? Pero este proceso de Freddy Carrion, defensor del pueblo, ya acabó la instrucción fiscal, ya prácticamente lo acusaron y ya están con una presión para que salga todo rápidamente. Eso no es normal que suceda en la justicia. Presidenta, y con esto cierro, ¿qué sensaciones le dejó esta revelación de la conversación de Mauro Falconi García con Gabriel Martínez, entonces, ministro de Gobierno, aquella madrugada? Digamos, hubo dos interpretaciones, porque un colega en su cuenta Twitter, un colega que cubría esta noticia, decía que, según la asambleísta Yesenia Guamaní, eso develaba una coartada a favor de Carrion. En otro portal, decían que develaba una coartada en contra de Carrion. ¿Qué mismo con eso? Si nos damos cuenta a ser Freddy Carrion, haber denunciado a exfuncionarios del gobierno y el señor Gabriel Martínez era exfuncionario, la coartada no es para Falconi, la coartada es todo este trama que hicieron en contra de Freddy Carrion. Ahí nos damos cuenta de los actores políticos y de las personas e instituciones que están involucrados en la actualidad. Correcto, Priscila. Lo último, ya, digamos, se cerró la instrucción fiscal. ¿Hay fecha y hora para la audiencia de preparatoria de juicio o todavía no? Bueno, el doctor Raza, quien lleva la defensa, todavía no me ha confirmado el tema de la audiencia. Estaremos a la expectativa de ver cuándo es y esperamos que el señor juez que sea a cargo pueda revisar, estudiar, analizar las pruebas que se van a presentar y yo creo que este caso se va a caer, se le va a caer a la señora fiscal porque no existe ningún presunto abuso sexual. Esto no existe y Freddy es inocente como madre, esposa, estoy convencida de que él es inocente y seguiré hablando, respaldando, saliendo a las calles hasta que se demuestre la verdad de lo que sucede en la actualidad, Fabrizio. Correcto, Priscila. Le quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista, por conversar con nosotros y por brindarnos su versión sobre los hechos relacionados con la situación del defensor del pueblo. Estamos en la expectativa y como siempre planteo que la justicia haga lo que tenga que hacer respetando el debido proceso y la presunción de inocencia que es una posición personal desde mi punto de vista irrenunciable y que siempre he trasladado a los oyentes. Gracias, Priscila, por el tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabrizio, muy amable. Gracias a Priscila Echettini, la esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrion. Tienen ustedes allí para el debate, para la valoración, otra cara y otra versión de los hechos que ocurrieron aquel 16 de mayo y que han provocado la detención y este proceso judicial en contra del defensor del pueblo para el debate público. 7 con 32 en la primera hora.